¿Qué es la propuesta de Cochiste en la adecuación de un espacio en desuso que está en el distrito de Puente de Vallecas, llamado como Campo Azul? Es un espacio que queremos darle uso comunitario a través de hacer un jardín entre todos los vecinos y las vecinas para poder fomentar la convivencia y el asociacionismo con el tejido asociativo que existe en ese distrito.